Los cambios que se vienen tienen rumbo y apuntan a Morena. Y es que derivado del desgaste del modelo maltrecho de gobernar, por no decir robar el dinero público, así como por el agudo problema que ha representado la pandemia por el virus del SARS-CoV-2, el escenario político de Aguascalientes en 2021 suena a cambio y suena a Morena. La población hidrocálida ha tomado conciencia política, desde la difícil experiencia que significa la inseguridad o la falta de servicios públicos. Sumándole ahora condiciones de incertidumbre sanitaria provocada por las malas decisiones de quien se jacta de encabezar a los 10 gobernadores que se opusieron a las medidas del gobierno federal para controlar la pandemia y que hoy se traducen en el cierre de los negocios y en los primeros índices de contagio como ha sucedido en nuestro estado. La incapacidad gubernamental y la ineficiencia de las medidas sanitarias locales, combinadas con el deplorable servicio de agua potable, ha dado lugar a padecer la pandemia ya de por sí mortal en condiciones empeoradas que significan la pobreza, la exclusión y la insensibilidad social. Ese es el verdadero proyecto gubernamental que hoy vivimos y que está por extinguirse. En sus estertores, mientras la mayoría de los ciudadanos clama por condiciones medianamente estables y seguras para continuar con sus actividades productivas, el panismo gobernante se ha empeñado en favorecer los intereses de quienes por décadas se han beneficiado del dinero público para mantener sus negocios. Basta ver qué es lo más evidente, el transporte público y el abasto de agua potable. Así opera el modelo que propondera el negocio antes que a las personas y los recursos naturales. Ese es el modelo neoliberal que representan y que no tiene mayor cabida en México. Por el bien de todos, primero los pobres. Esa es la frase que fundamenta la acción y el sentido principal del proyecto político que encabeza Morena. La universalización de los derechos y las acciones distributivas de la riqueza que reflejan en los programas sociales, el incremento de la inversión pública basada en el combate a la corrupción y la implementación de medidas de austeridad, el cuidado de nuestros recursos públicos mediante medidas de explotación y aprovechamiento nacionalista, son sólo algunas de las medidas que han significado el nuevo modelo y a su vez el desplome de los grandes privilegios construidos desde el poder a base de la mentira y el engaño a los ciudadanos. Esas grandes transformaciones han generado un buen ánimo colectivo y un redireccionamiento de las preferencias políticas hacia Morena en Aguascalientes, que se ve reflejado en su posicionamiento ganador, aún sin tener candidatos formales según las principales encuestadoras de Aguascalientes. Reflejo de ello también es el boom de la guerra sucia que se teje desde los palacios y que augura la intención de llevar a cabo una elección intervenida desde las más altas esferas del poder establecido. Pero ya no nos asustan, la elección de Andrés Manuel López Obrador en el 2018 fue justamente la elección de estado más grande de la historia. Escenario que nos enseñó con claridad que ni todo el dinero, ni todas las malas prácticas, ni cochupos ni mapaches fueron suficientes para detener el deseo del cambio ciudadano. Eso mismo pasará en Aguascalientes con la organización, la convicción y la confianza de todos los ciudadanos, juntos haremos historia.